¿Qué les parece un cuento antes de dormir? ¡Sí! ¡Un cuento! Había una vez una niña pequeña llamada Caperucita Roja. ¿No debería ser una pequeña Caperucita Azul? Sí, claro, veamos. Entonces la pequeña Caperucita Azul caminaba por el bosque para llevar una canasta de comida a su abuelita enferma. ¿Ella sola? Eso no es divertido. Ah, está bien. Iba con un amigo. ¡Sí! Mientras caminaban por el bosque... ¿Caminar? ¡Morffle, transfórmate en un Monster Truck! Eso es mucho más rápido. ¿Qué? No, espera, hay un lobo. ¿A dónde vas, niñita? Disculpe, señor lobo. Tenemos prisa. ¡Abuelita! Ah, claro, llegan a la cabaña de la abuelita. ¿Esa es su casa? La abuelita debería vivir en un gran rascacielos. Y hay un dragón gigante que la protege. ¡Guau! De acuerdo, pero el lobo también está allí y él... Lo golpea a un platillo volador. ¿Está bien, señor alienígena? Sí, estoy bien, pero mi nave está rota. Ahora ya no puedo volver a casa. Nosotros podemos llevarlo. ¡Morffle, transfórmate en una nave espacial! Bien, viajan al espacio y llevan al alien a su casa. ¡Ahí está mi casa! Pero el lobo está justo detrás de ellos. ¿Va en un tiburón espacial? Claro, pero se está acercando. Muchas gracias por traerme a casa. No hay problema. Ah, y entonces regresan a casa de la abuela. ¡Ah, la abuelita! Llevémosle la canasta. ¡Sí, finalmente! Entonces le llevan a la abuelita a la cesta de comida. Oye, tú no eres mi abuelita. ¡Lobo! No, ustedes no lo saben, porque el lobo tiene un disfraz. Realmente soy yo, la abuela. No, tu boca es demasiado grande. De acuerdo, me descubrieron. Soy un lobo y te voy a comer. Pero en los alrededores del bosque, un leñador fuerte y valiente oyó al lobo. Eso parece un lobo, pero no se preocupen, me encargaré de esto. ¡Detente, gran lobo malo! ¡Oh, no! ¡Es el valiente leñador! Parece que salve el día. ¿Qué es esto? Ajá, creo que esto es suyo. ¡Oh, gracias, apuesto joven! ¿Pero ha visto a mi nieta? ¡Oh, uh, Mila! ¡Mila! Vaya, esa fue una buena historia. ¡Oh, no! ¡Se robaron mi pegamóvil! ¡Se robaron mi pegamóvil! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira, ya! ¡Mira, ya, ya! ¡Mira, ya, ya! ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Gracias! 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 ¡Mira, Morphle! ¡Es una feria ambulante! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Asita de peluche! ¡Jejejejeje! ¡Guau! ¡Tu mascota mágica podría ser una gran atracción en esta feria! ¿En serio? ¡Sí! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Marfel! ¡Transfórmate en una motocicleta! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un león! ¡Marfel! ¡Transfórmate en un globo aerostático! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Transfórmate en un unicornio, Marfel! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante, Morfel! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Guau! ¡Gracias, Morfel! Hiciste un gran trabajo hoy. La feria está por cerrar. Pero antes tenemos... ¡Ah! ¡Helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Marfel! ¡Vamos a jugar aventura espacial! ¡Transfórmate en una nave espacial! ¡Y... ¡Bien, Morfel! ¡Alerta! ¡Porque el temible Guardián Supremo del Espacio podría estar en cualquier lado! ¡Te encontramos, Guardián Supremo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mila y Morfel! ¡No soy el guardián del espacio! ¿Podrían irse a jugar a otro lado? ¡Estoy tratando de leer! ¡Está bien, papá! Hmm... Quizá no debí ser tan gruñón con Mila y Morfel. Solo estaban jugando. ¿Sabes qué, Morfel? ¿Qué tal si vamos al espacio de verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, Morfel! ¡Es un tesoro espacial! ¡Morfel, va! ¡Vámonos, Morfel! ¡Sí! Bien, Morphle Vamos a mostrarle a papá el tesoro espacial que encontramos ¡Vamos! ¡No hay papá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Perdiendo el espacio! Fuiste tú ¡Tú secuestraste a papá, guardián del espacio! ¡Libéralo! ¡Mila! ¡Yo soy tu papá! ¡Mira lo que encontramos, papá! ¡Es un tesoro espacial! ¡Guau! Veo que tuvieron una verdadera aventura espacial Lamento haber sido tan gruñón antes ¡No hay problema! ¿Nos acompañarías en nuestro próximo viaje espacial, papá? ¡Me encantaría! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El regalo de papá! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una motocicleta para que podamos ir tras él! ¡Vamos, Morphle! ¡Ahí está! ¡Helado! ¡Y está subiendo la montaña! Recojamos un poco de hielo fresco ¡Lo encontramos! ¡Helado! ¡No, tonto! ¡El regalo de papá! ¡Una hurraca! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un avión para que podamos seguirla! ¡Oh, no! ¡Ahora está todo mojado! ¡Delfines! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Dragón! ¡Dragón! ¡Por favor, detente antes! ¡Espacio! ¡Ahí está! ¡Oh, no! Tu regalo está completamente arruinado, papá. ¿Arruinado? Para nada. Acompañarte en una de tus aventuras y visitar muchos lugares fue el mejor regalo que pude haber tenido. Con mi última invención, puedo invertir la gravidad de cualquier objeto que quiera. Me acerta ahora, profesor Hashi. Con este espelho, poderei acertar a mi mismo. Caóticos tubos de teste. Eu esqueci de acertar a invención. Esta es nuestra chance. Ah, no. De ahora en adelante, nosotros seremos los panditos de la gravidad. Morpho, vá atrás de ellos. Nós temos que salvar aquela senhora, Morpho. Vamos atrás dos bandidos, Morpho. Hey, no, na minha cidade. Ah, no. Morpho, morfe en un avión. Yo, no, na minha cidade. Eles estão na loja de pets mágicos. ¡Nos podemos robar todos los pets mágicos que quisermos! ¡Hoy yo realmente estoy supimpa! ¿Vocé no lo hace, señor espelho? ¡Vocé, certamente está! ¡Nos entregue todos los pets mágicos! ¡No! 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 ¡Nos ficamos com isso! ¡No!